Cielo, te quiero contar Perdí mi otra mitad Para siempre Tanto, cuando prenderé A mi lesión de a mí De ella otra vez Mi amor está del otro Me cuesta imaginar El rumbo que voy a tomar Solo no puedo olvidar Hoy te sonrí Que al volver me quedé Aquí sin ti Déjame escuchar tu hermosa voz una vez más Y no me olvidarás No me olvidarás Que fue un error Haberme enamorado De ese perfil Cielo Cielo No la puedo olvidar Sus ojos me llaman Al despertar Mi amor Mi amor está de luto Me cuesta imaginar Me cuesta imaginar El rumbo que voy a tomar Solo no me olvidar Solo no puedo olvidar Solo no puedo olvidar Y al volver me quedé Aquí Aquí sin ti Aquí sin ti Dime Dime Que no me olvidarás Que no me olvidarás Dime Me cuesta imaginar No me olvidarás